Hola queridos alumnos, les habla su profesora Sofía Sepúlveda, encargada de la Asignatura de Educación Física y Salud. Damos comienzo a la semana de trabajo número 22, desde el 28 de septiembre hasta el 2 de octubre. Y nuestro tema esta semana es Mejorando nuestra condición física. Les quiero comentar que durante lo que queda del año, un estudiante en práctica de la Universidad Autónoma nos va a acompañar. Él se llama Gabriel González y trabajará con los cursos de séptimo y octavo básico. Objetivo de aprendizaje, desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad para alcanzar una condición física saludable, considerando frecuencia, intensidad, tiempo de duración y tipo de ejercicio. ¿Qué es la condición física? La condición física es la capacidad de realizar una tarea específica, soportando las exigencias de esa tarea en condiciones específicas de forma eficiente y segura. Quien tiene una buena condición física puede realizar diversas actividades de la mejor forma, evitando las lesiones y un gasto de energía reducido, es decir, cansándonos menos. ¿Cuáles son las capacidades físicas básicas? Las capacidades físicas se han categorizado de la siguiente manera. Vamos a comenzar por la fuerza, que es la capacidad de generar tensión como resultado de una contracción muscular. La flexibilidad, como la capacidad de realizar, mantener y recuperar posiciones a través del movimiento articular. La velocidad, que es la capacidad de percibir, reaccionar, ponerse en movimiento, realizar un gesto o tomar una decisión y mantener un esfuerzo con la mayor rapidez posible. Y la resistencia, que es la capacidad de realizar esfuerzos físicos durante un tiempo prolongado, retrasando la aparición de la fatiga y recuperando rápidamente después del esfuerzo. Ahí tenemos algunos ejemplos de ejercicios de fuerza, levantando pesas, lanzando el martillo, lanzando la jabalina en el atletismo. También tenemos los ejercicios de flexibilidad, que se ven muy bien trabajados en la danza o en la gimnasia rítmica y la gimnasia artística. También tenemos la velocidad, que se trabaja muy bien en los ejercicios que van ligados a los deportes como el atletismo y también como el fútbol. Y la resistencia también trabajada muy bien a través del ciclismo y también del atletismo, ¿verdad? Diferencias. Acciones que favorecen la condición física y acciones que restan a la condición física. Por ejemplo, acciones que favorecen dormir adecuadamente y qué acción me resta a la condición física es ser sedentario. Y ser sedentario es una persona que no realiza actividad física, porque la actividad física se debe considerar mínimo tres veces a la semana. Y si una persona ya no realiza una actividad física dentro de ese tiempo en la semana, lamentablemente se considera una persona sedentaria. Otra acción que favorece es que tengamos toda una alimentación saludable, considerando proteínas, carbohidratos, vitaminas. Y también tenemos que hay acciones que restan, como por ejemplo el fumar. El fumar resta mucho en cuanto a mejorar nuestra condición física, porque lamentablemente perjudica nuestro sistema respiratorio. También otra acción que favorece es que nosotros nos logremos hidratar constantemente. Y una acción que resta es beber alcohol. Otra acción que favorece es descansar nuestro cuerpo y nuestra mente, mantener rutinas de sueño, mínimos de ocho horas. Y una acción que lamentablemente resta es el consumo de drogas. Con mejorar estas condiciones físicas, escoge ejercicios adaptados a tus características personales. Valora cuál es tu nivel y dónde quieres estar. Es importante postularse objetivos realistas y seguros para una mejor realización. Ser constante es primordial. Varía los ejercicios de tu forma de ser. Diviértete con ellos. Comprueba que vas mejorando cada cierta cantidad de tiempo. Ahora vamos a hablar sobre algunos conceptos sumamente importantes a la hora de realizar actividad física y sobre todo a la hora de establecer las metas. La frecuencia en el entrenamiento se refiere al número de veces que realizamos un cierto ejercicio o entrenamos a un grupo muscular en un cierto periodo de tiempo. Generalmente en una semana. La intensidad o la intensidad o la magnitud del esfuerzo requerido para realizar un ejercicio o actividad muy suave, suave, moderada, intensa e incluso máxima. Y el tipo de duración de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. Eso lo considera la Organización Mundial de la Salud como uno de los tiempos en cuanto a la actividad física que deben realizar los niños de 5 a 17 años de manera diaria. ¿Cuál va a ser la tarea práctica de hoy? Antes de mostrarles el video, porque el profesor Gabriel nos tiene un video preparado para que ustedes realicen en sus casas, necesito recordar algunas cosas. Como por ejemplo, recuerda despejar bien tu zona de trabajo. De esta forma evitas algún golpe innecesario o romper algo de valor dentro de nuestro barrio. Pida ayuda de un adulto para que te ayude a realizar de mejor forma las actividades. Utiliza ropa cómoda y adecuada. Recuerda siempre mantenerte hidratado. Es importante generar una buena movilidad articular para no lesionarlos. Les quiero recordar que deben registrar, ya sea con fotos o videos, la actividad que van a realizar ahora y enviarlas al WhatsApp de la asignatura. Algunas niñas que están un poco atrasados en la semana de trabajo pueden enviármela durante la semana. Pero recuerden siempre indicar su nombre, curso y semana de trabajo que ustedes están enviando al WhatsApp de la asignatura. Me mando un beso, un abrazo grande y nos vemos la próxima semana. Gracias por ver el video. Hola, les presento, soy Gabriel González, soy subvencionante de la asignatura de Educación Física. Yo voy desde la Universidad Autónoma de Chile y voy a estar con ustedes los que iré a nuestro semestre online. Para esta clase les voy a pedir que consigamos una pequeña cantidad de materiales, lo cual siempre van a estar alentor en nuestras manos. Van a ser un cuaderno, scotch y un par de lácteos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.